El concepto de la salud mental, donde la salud mental se percibe como una situación que atraviesa la dimensión cultural, lo político, lo social del usuario. En este caso, ya no hablamos de pacientes, porque justamente ubicamos a ese otro desde un lugar de importancia, de relevancia, donde se piensan las estrategias y las intervenciones entre el usuario y el equipo de salud. Ese es otro elemento importante de la ley, que pone en vigencia la necesidad de que las intervenciones se realicen desde equipos interdisciplinarios. Pensar en el médico, la psicóloga, el trabajador social, nutricionistas, agentes sanitarios, donde podamos pensar estrategias de abordaje de la salud mental desde distintas miradas. Y eso es lo que transforma las intervenciones y eso es lo que hace diferentes espacios como el que venimos a contar ahora y a presentar. ¿Y eso cómo ha caído en el paciente particularmente, que es lo que más nos interesa? ¿Cómo le impacta esta nueva temática de la salud mental? Y impacta notablemente, no solo en el usuario, sino también en su familia. Esto de ubicar al usuario de salud mental desde una lógica de distintas dimensiones, nos permite unificar las intervenciones entre la familia, el acompañante, la persona cercana a ese usuario y la comunidad. O sea, es muy importante pensar a la salud mental desde lo comunitario. Es decir, somos todos parte de lo que se podría identificar o no como una situación o un padecimiento de salud mental. Y creo que el cambio justamente es ese, incorporar a la comunidad, incorporar a las organizaciones, organizaciones sociales, organizaciones barriales, tener intercambio con los referentes y con otras organizaciones que también construyen esta nueva mirada de la salud mental, como las escuelas. Actores principales del abordaje. Somos todos actores principales del abordaje. No solo quien puede estar atravesando un padecimiento de salud mental. También pensar que las personas atravesamos situaciones y momentos de padecimiento de salud mental, pero que eso se puede ir revirtiendo con el tiempo. Y lo que veníamos observando con el equipo de salud, que es con quien hemos construido esta propuesta de dispositivos alternativos, era que nos seguía faltando algo en esto de pensar en la salud mental desde un abordaje comunitario. Y así surge este espacio de la Pulga Messi, que está ubicado también en un lugar estratégico del departamento Rauzo. Con mucho estigma ese lugar, ¿no? Claro, nosotros llegamos en realidad al barrio de la estación con una lógica, digamos, de intervención comunitaria. Empezamos a recorrer la zona, convocamos a los referentes de la comunidad, a las escuelas, a las organizaciones que forman parte de la comunidad y la recepción que nosotros hemos tenido del barrio de la estación ha sido sumamente positiva. Una gran apertura por parte de la comunidad. Se han apropiado del espacio, lo cual para nosotros es como lo que nosotros esperábamos y es sobre lo que nosotros trabajamos. Somos un centro cultural y de salud con las puertas abiertas. La comunidad puede entrar, generar sus propias demandas, generan sus propias propuestas frente al equipo. Y eso hace que justamente la salud mental se vea como una posibilidad de acción y no desde el lugar de un problema o desde una mirada negativa. Pero además, con la actuación tan particular que tienen ahora los usuarios, que ya no se los trata como aquel viejo loquito que iba a hacerse atender con el psiquiatra, sino que son actores principales, digo, porque participan de talleres, articulan permanentemente, aprenden a guitarra, a música, aprenden manualidades. O sea... Claro. Este espacio que tiene... Porque también son talleres. Exactamente. Este espacio tiene una denominación particular, no es muy usual en la Argentina. Y este es un espacio cultural para la salud mental. Y esto justamente convierte y da un paso grande a la mirada de la salud mental. En este espacio, los usuarios que son convocados a partir de derivaciones de otros equipos de salud, que consideran importante que esa persona participe de este espacio. Y en este espacio, que no tiene ninguna denominación dentro de la lógica de la mirada de la salud como un modelo médico hegemónico, sino que tiene denominaciones de estaciones. No hay una idea de consultorio, de hospital, de centro. Nuestros usuarios y el mismo equipo de salud puede interactuar, puede caminar, puede deambular dentro del espacio. Y son ellos quienes eligen o por lo menos proponen la participación en los distintos talleres. Que además hay una diversidad de propuestas que también eso hace que el usuario pueda pensar la estación donde quiere estar y se puede cambiar, se puede integrar a distintas estaciones. Cuando uno habla de estación, habla de talleres. Exactamente. Nosotros hablamos de estaciones cuando hablamos de talleres. Y tenemos en ese sentido facilitadores del Ministerio de Cultura, tenemos música, yoga, movimiento, todos facilitadores formados en su especialidad y que ahora han venido a interactuar con el equipo de salud y que el equipo de salud ha venido a interactuar con ellos para pensar estas propuestas de integración. O sea que no es un trabajo exclusivamente de salud pública, sino también participa cultura. Exactamente. Eso también convierte a la propuesta en una experiencia importante, de relevancia, porque para los ministerios es muy difícil lograr estos trabajos en red y que se hagan efectivos. Y en este espacio eso es algo efectivo. La red está armada y para pensar las estaciones y para pensar las propuestas de trabajo, nos sentamos a trabajar en ambas partes. Y eso convierte a las propuestas en una propuesta más dinámica. Y se piensa una propuesta, pero se trabaja con el usuario. Tenemos estaciones integradas por aproximadamente 8 o 10 usuarios activos en cada estación. Tenemos 7, 9 estaciones dinámicas durante toda la semana. Nos vamos adaptando a los horarios un poco de la comunidad también. Y estamos pensando, siempre pensando cuáles son aquellas acciones que podemos hacer que transversalicen a la comunidad. Hemos hecho actividades donde hemos trabajado la violencia en el noviazgo con los adolescentes. Hemos generado actividades que tenían que ver con la celebración del Día de las Infancias, pero desde distintos lugares, desde un lugar que tenía que ver con pensar esto del deporte, pensar en esta figura de la pulga Messi desde lugares positivos, de la importancia de hacer deporte, de la importancia de bailar. Además es una figura tan particular como Messi. Absolutamente. Que es atrayente, que atrae. Sí, sí. Nos pasó eso que cuando pensamos cómo denominar el espacio y cómo nos íbamos a enfrentar a esta figura, que es justamente la pulga Messi, lo que nosotros recibimos de la comunidad es eso. Y es tanto el respeto que hay hacia esa persona y hay una figura tan importante sobre él que la comunidad solamente tiene esta idea de respetar el espacio. Licenciada, ¿y cómo es la respuesta del usuario? ¿De qué manera se manifiesta esta atención tan particular? Bueno, respuestas tenemos como podríamos pensar en distintas respuestas. Desde lo técnico, los cambios en los usuarios es sumamente productivo. Empiezan a usar algunas herramientas que nosotros proveemos que tienen que ver con la socialización, con la formación, con interactuar, con liberarse de algunas cuestiones que tienen que ver con los estigmas. Con compartir con un otro que posiblemente está atravesando por una situación similar. No hablamos de los diagnósticos, entonces eso también alivia mucho al usuario. Pero también vemos muchos rostros de sonrisas, hay una relajación por parte del usuario que le permite generar propuestas que son lo que nosotros queremos generar en ellos. Y es a partir de pensar esto de lo terapéutico con lo artístico. Digo, qué bueno esto porque uno piensa en el tratamiento psicológico-psiquiátrico, que el paciente llega al médico con una carga emotiva muy pesada, muy fuerte, digamos, y esto es totalmente al inverso, o sea, como que viene descontracturado. Absolutamente, y aparte justamente tiene que ver con esa lógica de sacarlo de una consulta usual, donde bueno, uno le explica al equipo, puede ser al médico, pero también puede ser al trabajador social, al psicólogo, donde intenta explicar el problema por el que está atravesando, pero son dimensiones acotadas. Es solamente una consulta médica, en cambio acá lo que se produce es todo totalmente diferente, esto de que pueda acercarse a un lugar que la comunidad los reconoce como un lugar positivo, no está estigmatizado, no tiene que ver con un hospital como antes, como vos bien contabas, que se dejaba el usuario y quizás después de un año las familias recién podían tener comunicación. Acá la comunicación con los familiares es insistente, hay como una comunicación muy activa entre el equipo de salud y el equipo de cultura y la comunidad. Eso también convierte a esta propuesta en una propuesta sumamente novedosa. Sí, 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 sí. Es el 2 ahí en San Juan, ¿no? Hay dos espacios de este tipo, uno, porque nosotros tenemos un modo de interactuar y de trabajar con los usuarios que nos diferencia un poco de esta propuesta que está en 25 de mayo, pero sí hay otros espacios y la idea justamente es que esto, por eso también a nosotros nos parece muy necesario y es importante poder divulgar porque justamente sería bueno que esto se pueda reproducir en distintos espacios. Y hay otra modalidad de trabajo también que nos parece muy importante que la comunidad lo sepa, se realizan abordajes de intervención con usuarios que han padecido o que han atravesado alguna situación de suicidio y lo trabajamos a nivel grupal, lo cual se vuelve a producir esta misma lógica de llegar a un espacio que no es el hospital, de llegar a un espacio que no es el centro de salud y de encontrarme con profesionales que están sumamente dispuestos a escuchar. Nosotros en este espacio también la característica que tenemos es escuchar, no tanto pensar en intervenciones, intervenciones, sino escuchar cuáles son las necesidades del otro y eso también genera como propuestas muy interesantes por parte de los usuarios. Contamos con una huerta de la cual se ocupan de manera activa, hay un interés por pensar qué podemos generar, hay otro espacio de eco manualidades que hemos tenido una muestra hace poco, hay un espacio de ilustración y de pintura donde lo que pueden expresar, esto de pensar qué pueden expresar a través de la cultura y de la salud. Qué bien, qué bien. Expresar a través de un dibujo, expresar a través de una muestra y sobre todo que acá hay un punto también que es muy importante en este centro que nosotros devolvemos a los usuarios, entonces ellos sentir la devolución de los avances que van teniendo. Y este trabajo que ustedes realizan con ellos, ¿es por un tiempo determinado hasta que ustedes entiendan que ya el usuario está completamente...? Sí, sí, a ver, los espacios no son definidos, si hay un objetivo terapéutico que tiene que ver con los tiempos, compensar los tiempos a mediano, corto o largo plazo, eso depende mucho de las características del usuario y sí tenemos objetivos, nos proponemos objetivos junto con los equipos que estén realizando un abordaje con esos usuarios en particular. Pero lo que nosotros en realidad construimos es lo que pueda construir el usuario y la idea sí no es un espacio permanente sino dar lugar a otros usuarios. Y la última, licenciado, porque me interesa resaltar este tema. Este espacio terapéutico está ubicado en un lugar muy estigmatizado porque el centro de salud, el monseñor Di Stefano, fue un centro de salud que tuvo que ser cerrado por los inconvenientes innumerables que tuvieron, asaltos, robos, no solamente a los profesionales, a los autos, ya no sabían qué seguridad ponerle como para que esto no sea así. Y sin embargo, desde que llegaron ustedes, y eso fue parte también de la muy buena acción que ustedes realizaron, de la integración con la comunidad, nada de esto es necesario. Ha cambiado absolutamente la postura del vecino para con el centro terapéutico. De hecho, el mural de Messi que está dibujado en la puerta del centro, no ha sido dañado ni modificado. Sí, porque ellos formaron parte del... Sí, sí, totalmente. La verdad que a nosotros lo que nos pasó fue eso. Hay un hecho muy particular que lo quiero destacar. Ustedes trabajan con las puertas abiertas. Con las puertas abiertas. Eso tal cual, yo lo resalté desde el principio porque somos un centro de puertas abiertas. La verdad que incidentes o inconvenientes no hemos tenido, eso es algo que está bueno resaltarlo, porque aparte nosotros estamos teniendo la visita o la concurrencia de usuarios que vienen de distintas zonas del departamento Rausen y hemos tenido la incorporación de otros usuarios del departamento Capital. Pero lo que sí nos pasó fue que tuvimos que hacer un trabajo fuerte a nivel comunitario y que lo seguimos haciendo y lo seguimos pensando, pero pensando desde la comunidad. Creo que lo que nosotros como organización deberíamos siempre hacer es pensar esto, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? Seguro. Y la verdad que la comunidad incluso había pensado en otros escenarios aún un poco más complejos para usar ese espacio y nosotros hemos tenido ciertas resistencias frente a eso. Pero ante todo, que esto perdure como un espacio saludable, como un espacio sano. Y eso sí creo que marca la diferencia. Licenciada Emanuela Martín, hace un gusto tenerla y recibirla. Bueno, muchas gracias. Y felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen ahí en el espacio cultural. Gracias, muy agradecida por la invitación. Usted, a la licenciada Grinsmann y a Juan Pablo. Y a Juan Pablo. Y a todo el equipo, somos un equipo, perdón, Raúl. ¿De cuántos en total? Y somos aproximadamente nueve de Cultura y somos unas 14 personas profesionales de salud. Así que muchas gracias. Bueno, felicitaciones para todos. Dale, gracias. Bueno, una nueva metodología de atención de la salud mental. Me parece que hay que destacarlo y me parece que este nuevo paradigma que hay en la atención de salud mental, de no a los manicomios, de no a los monivalentes y sí polivalentes, monovalentes digo, y sí polivalentes. O sea, de atención como parte de un espacio que se hace la atención integral de la salud. Atención integral. Porque antes se lo aislaba, se los metía en un manicomio, se los trataba como cualquier persona que realmente hacía cosas malas y no está así. Son enfermos, son gente que necesita realmente una atención de salud y para eso están. Así que realmente felicitaciones para todos los profesionales que trabajan en el espacio cultural de la purga medicina. Vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica. Ya volvemos. ¡Gracias!